A comprarle un regalo a su mamá Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Y con mi tía mamá, tomate Fue con su tía Marta a tomate Salió la E, salió la E, y yo no la sentí Salió la E, salió la E, y yo no la sentí Y a comprarle un punto para ti Fue a comprarle un punto para ti Salió la E, salió la E, y casi no volvió Salió la E, salió la E, y casi no volvió Fue a comer tamales y engordó Fue a comer tamales y engordó Salió la E, salió la E, y qué me dices tú Salió la E, salió la E, salió la E, y qué me dices tú Salió la E, y mi bicicleta y llegué al Perú Salió su bicicleta y llegó al Perú A, E, y, o, u 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 ¡Buenos!